¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya está aquí Gaby con nosotros en la Super Tardes con el Lobo y por supuesto que a todas las personas que nos están escuchando, sintonizando en www.radielafinca.com, están esperando ahí pues los chismes de la farándula. Gaby, buenas tardes, bienvenida. Hola a todos mis corazones, ¿cómo están? Ya llegué, bien temprano como de costumbre. No, no es cierto, es que no me dejaban entrar porque había mucho mugrero ahí en la entrada de la puerta. Están bombardeando ahí arriba. Y bueno, es que nos están remodelando la cabina de radio, entonces por esa razón. Ándale, ahí está mi tema. Guau, no, no, pero es que no me gusta porque nomás es el Lobo. Ya te estoy preparando uno bien bonito, vas a ver. Ah bueno, ya dijiste. Chiquite, guau. Ay, guau. ¿Te encanta tu nuevo micrófono? ¿Qué? No, ¿qué leí de nuevo? Pues este es nuevo, este es nuevo. Ay, perdón, qué fe, como que vamos para arriba. Claro, ni modo, claro. Claro que sí. A ver, ¿qué tenemos de chismes, Gaby? Bienvenida, chiquite guau. Qué bonita, a ver, ¿qué dice? Que yo soy bien sexy y ya lo sé. Sexy y, ay, chiquitita. Oye, Lobo, como yo también, ¿veniste todo muy guapetón? ¿Qué pasó? ¿Pondros ir o qué? ¿Tampoco? Lobo, guau. Se me hace que es para cautivar a Blanca Isela Castillo Mesa de Monterrey, ¿verdad? A ver, es que tenemos que darle una buena imagen. Ándale, no, pues está bien. Este no, pues fíjate que aseguran que Lola Ponce ahora sí está embarazada de Aarón Díaz, el papazote que era esposo de Kay del Castillo. A ver, ¿cómo sumó? Bueno, pues fíjate que Lola Ponce aseguran que tiene tres meses de embarazo y que, pues bueno, ella y Aarón Díaz ya se van a convertir en papás. Ándale. El ex de Kay del Castillo. Ándale. Por eso les digo, dale, hijo, de volado, porque si no viene otro y te lo roba. No, no es cierto. No, cabrón, Gabi. Un amigo muy cercano al actor reveló que la cantante está por su tres meses. Y entonces ya andaba con ella. Ya, yo creo que ya no. ¿Verdad que sí? Porque se me hace muy rápido. Es que ya Kay del Castillo ya. Se me hace muy rápido. O sea, está muy bonita, tiene bonito cuerpo y todo, pero ya está, ya está así como yo, ya está madurita.